Taller de matemáticas con Santi García Cremades. Hoy hablamos de los llamados números naturales. ¿Qué son? ¿Por qué se llaman así? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son sus propiedades? Estas son algunas de las preguntas que le plantearemos hoy a Santi. ¿Qué tal? Hola, Salva. ¿Qué tal? Empezamos por la primera. ¿Qué es un número natural? Son preguntas naturales. Son preguntas que se puede hacer uno desde que es un niño. Un número natural es un número que nace a partir de la esencia de contar. Es decir, digo que se las hace un niño porque un niño le dice, ¿cuántos años tienes? Y el niño lo primero que hace cuando tiene dos años no sabe muy bien lo que es un dos. Pero sí que empieza a mirarse la mano y le han enseñado que dos es levantar un dedo y después otro y te hace así. Entonces los números naturales son los que se pueden contar con los dedos. Y podemos ir hasta infinitos dedos que no tenemos. Claro, entonces los números naturales son siempre números enteros. Es decir, que uno y medio ya no sería. Ya no es un número natural. Son de uno, dos, tres, hasta el infinito. Son ni siquiera los negativos y ni siquiera los decimales. Son solamente los que se pueden contar con los dedos. ¿Y quién se inventó eso? Porque los demás números entonces son números artificiales, son números humanos, solo humanos. Pues yo entiendo que los inventaría el Homo Sapiens cuando hemos hablado aquí que se inventó la suma, se inventó la resta. Pues antes, cuando querían contar cualquier elemento de la naturaleza, por eso se dice natural, porque es de la naturaleza. Naranjas, podemos contar naranjas, manzanas. El primer hombre con cultura en la Tierra fue el primer hombre con números naturales. Ajá, vamos a ver. El cero. El cero. ¿El cero es un número natural o no? ¿La ausencia de algo? Claro, eso es un concepto bastante difícil de definir. De hecho, te voy a decir la verdad, no lo sé, ni lo sé yo, ni lo sabe ningún matemático, no hay una conclusión. Hay un debate abierto si el cero es un número natural o no. Porque el cero es la ausencia, no la ausencia de algo. De hecho, el conjunto vacío, que es la nada, se dice que tiene un elemento, que es el vacío. Es decir, como conjunto hay un elemento que es ese, el vacío. Entonces, decimos, claro, si tiene un elemento ya no es el vacío. Entonces, ¿el vacío de verdad existe o no existe? ¿El cero es natural o es artificial o es algo... Una invención humana, bueno, como todos los demás. De hecho, los romanos no entendían el cero, los griegos tampoco entendieron el concepto de cero, pero ya pasó el tiempo hasta ya nuestro siglo XIX, hablamos ya de los axiomas de Peano, ahora los comentaremos. Pero el debate si es natural o no es natural es un debate, ya digo, abierto. Yo puedo decir que sí, que empezamos los números naturales con el cero, o puedo decir que no. Que el cero no pertenece al conjunto de los números naturales y... Mira, ahí se está viendo. El uno sí. El uno es el primer número natural. Este signo es el signo de pertenencia, ¿no? Pertenecia. El cero pertenece al conjunto de los naturales, que se pone ahí con una doble vertical, y el cero no pertenece. Es un debate abierto y yo te puedo defender que sí o que no. Y el n este es por natural, o sea, la n es el n número, el número n... Tan sencillo como eso. Como es natural, pues se puso la letra... La n, vale. Es que es otra de las preguntas que siempre me había hecho, ¿no? Bueno, hablemos ahora un poco de la historia, que ya sé que el que lo inventó fue el Homo sapiens, ¿no? Primero de todos. Pero, pero, Frank... No, Frank, no. Richard. Richard. Richard de Decking, en el siglo XIX, digamos que lo define de una manera más elaborada, ¿no? Más clara, más... Pero es curioso, ¿no? Que haya pasado el tiempo, estamos hablando de los números naturales, que deberían ser, pues, de los griegos mínimos, o de los egipcios, los chinos. No, no, pues fue el siglo XIX cuando los definió formalmente a nivel matemático. Y esto hablamos de los axiomas. Sabes que en matemáticas axiomas para nosotros son como en un edificio los pilares fundamentales, lo que hace que el edificio no se caiga. Por nosotros en matemáticas hablamos de edificios de verdades absolutas a través de axiomas. Y esos axiomas no estaban definidos hasta 1888. Que Richard de Decking, un alemán, pues lo hizo unos postulados. Pero qué curioso que no ha pasado la historia de Decking por estos postulados, porque un año después, 1889, Peano, Giuseppe Peano, un italiano, va y mejoró estos axiomas. Mejoró sobre todo el quinto axioma, que es el que se conoce como principio de inducción, lo mejoró. Y este es como se establece como los axiomas reales, formales, de los números naturales. ¿Y Decking ya consideraba el cero como un número natural o no? Pues no se sabe, pero considerase o no lo considerase, no sabemos si tiene razón, porque esto es un debate abierto. Esto es un secreto que tenemos entre nosotros, que parece que hacemos nada más que verdades absolutas. También tenemos pequeños debates. Hay gente que lo considera como que pertenece al conjunto de los números naturales y gente que no. Si pensamos en los números naturales, se puede pensar en una escalera infinita. Empecemos por un número y así hasta el infinito. Y más allá. Hay gente que quiere empezar por el cero o gente que dice, no, el cero no es el primer número, el primer número es el uno. Ya el dos, el tres, el cuatro. Es un debate abierto. No se sabe si el cero es natural o no es natural. Es curioso. ¿Y no se va a saber nunca eso? No, porque según como tú quieras empezar tu edificio, lo puedes empezar con el cero o sin el cero. Son dos edificios diferentes y cada uno elige el que más. Tiene un profesor que me decía eso, dice, a mí me gusta que sea natural, así que yo lo voy a enseñar como si fuese natural. Pero podéis elegir si queréis el otro edificio. En cualquier caso, si fuera o fuese, sería par, porque va delante del uno. Claro, el concepto de, mira, tendría que haber preparado aquí, me gusta mucho el tema de los números pares sin pares. A los matemáticos nos gusta definir las cosas, es decir, no nos inventamos cosas, sino las definimos y a partir de una definición ya puedes trabajar tranquilamente. Entonces, la definición de número par. Un número par es el doble de un número. Esto lo pones como definición, la puedes cambiar, pero yo la pongo como esta, un número par es el doble. Pero es un número entero, ¿no? Porque, por ejemplo, el doble de uno y medio es tres. Claro, ahí ya no valdría. Pero si hablamos del conjunto de los números naturales, estamos dentro del mismo conjunto. Entonces, cuando hablo de un número, tiene que ser dentro del conjunto que estamos hablando. Entonces, si es un número natural, empezamos por el uno y el doble, vamos a imaginar que el cero es natural. Entonces, ¿es par o impar? Esto es una pregunta que se hace mucha gente. Pues si el cero... Va delante de un impar y detrás de otro, ¿no? Del menos uno. Y si vamos al menos uno, también es impar. Claro, entonces tiene que ser par. Pues efectivamente, es par por el simple hecho de que es el doble de un número. De hecho, es el dos por cero. Es igual a cero. Bueno, dos por cero y tres por cero y cuatro por todos, ¿no? O sea, podría ser lo que tú quieras, pero en realidad como impar, la definición de impar es el siguiente número de un par. Y como este es dos por cero es igual a cero, pues resulta que no hay ningún número que el siguiente, es decir, que el siguiente de un par sea cero. Esto es el concepto. Esa es la clave para entenderlo, ¿no? Y eso es. ¿Y qué otras propiedades tienen los números naturales? Pues si hablamos de los axiomas de Peano, a mí me gusta mucho porque son súper intuitivos. Y fíjate que estamos hablando del final del siglo XIX, no de los griegos, que siempre los pongo como que sería lo razonable. Lo en principio, sí, que te imaginarías, ¿no? El primer axioma, estos son como los mandamientos, ¿no? El primer axioma es que el uno es natural. O sea, hay un número natural que es el uno, es el primero de todos. O sea, empezamos por el uno. O sea, que para Peano el cero no es la natural. Vamos a contemplarlo, yo lo voy a contar como que empezamos con el uno. Venga, muy bien. Podemos empezar con el cero, pero yo voy a empezar con el uno. Empieza todo. Decía Piqué que con Kevin Roldán yo digo que con el uno empieza todo. Vale. El segundo mandamiento es que siempre hay un siguiente número. Cualquier número que tengas, siempre hay un siguiente número. Y esto se establece como que existe un n asterisco que se puede definir como n más uno. Siempre existe un consecutivo. Tienes el dos y después tienes el tres. Después del tres tienes el cuatro. Y esto es el concepto de escalera infinita. Pero el infinito no es un número entonces, porque el infinito... Es un concepto que de momento todavía no sabemos llegar a él, porque de hecho fue posterior a Peano. Así que de momento solo sabemos que son infinitos porque no se acaban, porque siempre hay un consecutivo. Nos quedamos con el cero, pero el infinito lo olvidamos hasta que acabemos de otro tipo de... Claro, es un concepto más abstracto, pero lo que sabemos es que infinito como concepto filosófico, lo que no termina, aquí lo cumple, porque siempre hay un consecutivo. Después del tercer mandamiento sería que uno no es el consecutivo de ningún número. O sea, estamos contemplando que el cero no es natural. Entonces el uno no es siguiente de ninguno. ¿Vale? Lo voy a poner así. Sí. No sigue, con mi letra de médico... Sí, no es siguiente. Más o menos lo entendemos. Siguiente, no sigue a ningún número. Entonces también estamos hablando de cosas muy normalitas, no estamos hablando de ningún concepto muy abstracto. Y el cuarto también me gusta mucho, que es que si dos números siguen a otros dos números y esos números son iguales, entonces los anteriores también son iguales. Es decir, no puede ser que después del dos haya otro número que no sea el tres. Si viene un número que me dice, yo soy el que viene después del dos, entonces yo te digo, pues según los asociomas de Peano, eres el tres. Entonces eso es... No hay tu tía. No hay tu tía, es como decir que son únicos. Y después el quinto, y aquí voy a hacer una pausa dramática, es el principio de inducción. Que esto le gusta mucho a los demás. Esto es lo que explicó mejor Peano que Dede King y por eso nos hemos quedado con su nombre y no con el del otro. De hecho se queda como el quinto postulado de Peano y se pone siempre un asterisco porque fue una versión mejorada del Dede King. El principio de inducción. Esto es una cosa que ya digo, que en la cocina se usa mucho la inducción, pues en matemáticas lo hacemos todo también por inducción. En la cocina, en las cocinas... En las cocinas habituales tenemos siempre, lo cocinamos todo por inducción. En matemáticas todo se demuestra o casi todo se puede demostrar por inducción. Y eso lo podemos ver con cualquier ejemplo. A ver, venga, pon ejemplos. Una cosa muy intuitiva que puedas imaginar, por ejemplo, impar más un impar, ahí ya trabajamos con operaciones, la suma de dos impares es par. Esto lo sabemos todos. Dice, vale, pues impar, lo voy a poner así con letras y todo. Impar más impar igual a par. Eso es. Esto es igual a par. Vale. Vale. ¿Qué es el principio de inducción? El principio de inducción nos dice dos pasos. Uno, ahora lo voy a poner con letras romanas. El primero es que tiene que ser cierto para el primer número, para el uno. Es decir, para n igual a uno, tiene que darse el check. Lo voy a poner aquí, como en el WhatsApp. Tiene que cumplirse que es cierto. Y la segunda, que es la más, digamos, más dificultosa, que es la que hizo... La más difícil de entender, ¿no? Sí, la que tardase un poco ya en entenderse este principio, este axioma. Es que si es cierta, si n es cierto y se cumple n más uno, entonces se cumple en todos. Es decir, si es cierto en un paso, en una escalera, hasta un peldaño, y el siguiente también se cumple, entonces ya se puede decir que se puede abstraer a todos los peldaños. Porque como el consecutivo se ha cumplido y siempre hay un consecutivo, pues se puede decir que siempre se cumple esa propiedad. Vamos a impar más impar es par. Yo digo impar más impar. Vamos al primer caso. N igual a uno. Yo sé que uno más uno es dos. Uno más uno es dos. Es dos y dos, hemos dicho que es par, porque es dos por uno. O sea, es el doble de un número. Así que se cumple. ¿Ves? Ya lo tengo aquí, como se cumple el caso primero. Y el segundo es más complejo, pero vamos a decirlo. Supongamos que hemos dicho dos impares, voy a decir dos impares, que es dos n más uno, porque siempre es el consecutivo de un par, más dos m más uno. Perdón, m que es otro numerito. Ah, vale. Empezamos por n, lo que nos resulta cómodo. Y después ya ponemos m, p, lo que sea. Entonces, suponemos que esto ya sabemos que es par. O sea, sabemos que es dos por lo que sea. Voy a poner p. Me gusta mucho la letra a los matemáticos. Dicen que leemos números. Sobre todo que te lías un poco, ¿no? Pero bueno, es necesario, ¿no? Si no, ¿cómo lo distingues? Esto es complicado. Entonces, en el siguiente caso, en el consecutivo, es decir, si yo le sumo uno aquí y uno aquí, también sé... También voy a intentar descubrir qué es lo que ocurre aquí. Y es muy fácil verlo, porque si esto más esto, voy a ver la pantalla, esto más esto, ya sé que es par. Porque me lo ha dicho esto, si le sumo uno más uno, como uno más uno lo junto, uno más uno es igual a dos, es par. Así que se cumple que n más uno lo he demostrado, para n más uno. Para el consecutivo lo he demostrado. Eso, ya digo, es difícil de entender así a priori, pero es importante que se sepa... No, vamos a recuperarlo. Eso es. O sea, n más uno es igual a dos, entonces significa que el impar más uno es par. Ahí está. Eso es. Eso creo que queda claro. Esto lo teníamos claro, esto es impar, y esto es impar, y yo sé que ese número con n y m es un par, porque eso es lo que supongo. El siguiente caso sería, yo le añado uno a este y le añado uno a este, y como el uno más uno, por la propiedad computativa de la suma, uno más uno es igual a dos, es un par, lo puedo juntar todo y me da que se cumple para ese paso. Bueno, ¿y eso en qué se traduce en la práctica? Pues en la práctica se traduce que cualquier propiedad que imaginemos, por ejemplo, ¿cuánto es impar por impar? Sabemos que es impar. Y par por par, sabemos que es par. Impar por par es... Entonces son juegos que hacíamos de siempre. El par gana, cuando multiplicas con otra cosa, siempre es par. Pues esto se puede demostrar con el principio de inducción. Y cualquier propiedad que te puedas imaginar se demuestra con el principio de inducción. Y esto es gracias a que tenemos una escalerita que podemos construir siempre y podemos decir que cualquier propiedad que funcione en los axiomas de piano, se puede extrapolar a toda la escalera hasta el infinito. Y eso tiene mucho poder. O sea que lo que ocurre en los primeros números ocurre en todos. Claro. Si ocurre en los primeros números hasta un paso y en el siguiente, ya sabemos que en el infinito... Y más allá es igual. Muchas gracias, de verdad. Salva.